Vale, más o menos Ahora imaginen un euro catalán Sí, catalán Vale, no sería así, pero casi El euro catalán existe La intención cuando se creó era la de conmemorar el tricentenario de la diada De hecho se vende como una edición de coleccionista Esa era la idea del Grammy de Filatelia y Numismática Que en teoría contó con el respaldo de la generalidad El problema es que las monedas se parecen tanto tanto al original Que podría ser un delito, un delito de verdad Penado con entre 8 y 12 años de cárcel Al menos eso dice el Ministerio de Economía Que le ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue Juzguen ustedes, estos son dos euros reales girando muy despacito Y estos son dos euros catalanes girando también muy despacito Quizá dando vueltas sea difícil distinguirlas Las vemos girando juntas y nada Pero juguemos a buscar diferencias rotulador en mano Apreciamos que en la falsa parece Cataluña aislada Flotando en medio del Mediterráneo Y en la real no La de coleccionista tiene una inscripción que la real no tiene Además, en lugar de las estrellas, la falsa lleva a la señera Al tacto las diferencias son más obvias Para empezar, vistas de perfil, las falsas son más gorditas Además, tampoco pesan lo mismo Son detalles, pero creemos que solo un gran trilero se la colaría Eso sí, el diámetro lo han clavado No olvidemos que en el fondo estas monedas son la imitación china de nuestro euro Imitación china de verdad Una fábrica de ese país la encargada de acuñarlas La intención no era colarlas en los comercios Ya que el estuche que cuesta 18 euros En circulación valdría solo 3 euros con 88 céntimos La intención era simplemente hacer una edición de coleccionista De hecho, se avisa de que no son monedas de curso legal Pero en la calle, ¿nos engañarían? Si no me miraran, me confundirían Si la miro, creo que tiene una parte más dorada que la otra Diferente Si hubiese mucho trabajo, sí, pero si no, no Parecen de plástico Me parecen metaditos Ahí es donde está la clave Porque el código penal no solo contempla la puesta en circulación De una moneda muy similar a la original La mera fabricación y también la importación a España Podrían constituir un delito ¿Quién es onda la audiencia? ¿Se parecen lo suficiente? Ahora mismo falta un informe del Banco de España que lo determine Y ojo, porque si deciden que sí Hasta la fábrica china podría tener un problema Por cierto, una última diferencia En la catalana, la cara del rey no aparece Pues la fiscalía está pendiente de un informe del Banco de España Vamos ya con nuestro experto en tribunales Dani Campos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Puede haber un delito aquí? Pues con el informe del Banco de España en la mano Precisamente lo primero que va a tener que determinar la Fiscalía de la Audiencia Nacional Es si realmente se cometieron delitos con la emisión de estos euros catalanes Y si en consecuencia presenta una denuncia por estos hechos ante los juzgados competentes Si no hay ningún aforado por medio La denuncia debería presentarse aquí en la Audiencia Nacional Pero ese informe del Banco de España También va a servir para determinar Quienes habrían cometido esa infracción Y es que según nos explican fuentes de la Fiscalía Con el código penal en la mano Se podría perseguir desde al fabricante chino Hasta a los miembros de la Generalitat Que hubiesen autorizado esa emisión e importación De las monedas catalanas Y ojo, porque el delito de falsificación de moneda Es un delito muy grave De hecho está penado, castigado con hasta 12 años de cárcel Muchas gracias Dani Es que, Manu, falsificar moneda es un delito Es que es un delito Además un delito es uno de los pocos delitos Ajenos al terrorismo y al narcotráfico Que entiende la Audiencia Nacional Que está precisamente en el Tribunal designado Para investigar la falsificación de moneda Todo va a depender de ese informe del Banco de España Que diga si ha habido falsificación de moneda en realidad Porque es obvio que nadie puede acuñar moneda por su cuenta Pero la intención no era falsificar La intención no parece falsificar, desde luego Y es verdad que a la vista las monedas pueden engañar Pero las coges, no pesan nada Y claramente no cuelan Ellos defienden que al no tener la palabra euro Que al tener un milímetro de diámetro más pequeño Y una aleación diferente Que así esquivarían un poco lo legal De todos modos es maravilloso Que hayan empezado a encargarle la nación a los chinos Y que la fábrica china pueda llegar a tener problemas Empiezan con la moneda y van a acabar con las instituciones Veremos a ver ese informe Veremos qué hace la Fiscalía, el Banco de España Y los tribunales